¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bipi! ¡Machipanda! ¡Tran ganando! ¡Yay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pi-pi! ¡Chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu! ¡Dojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rafa, Yopi! ¡Ah! 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 ¡Naran ha! ¡Naran ha! ¡Ah! 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 ¡Amarillo! 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 ¡Aarillo! 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 ¡Vende! ¡Ah! ¡Pipi! ¡Chuca chuca 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 chomos! ¡Ah! Bien de... ¡Azul! 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 ¡Oh! ¡Azul! ¡Azul! ¡Morado! ¡Ah! ¡Azul! 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 ¡Morado! ¡Azul! 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 ¡Hola, Robo Azul! ¡Oh, Robito Bebé Azul! ¡Mamá! ¡Vamos, Amarillo! ¡Oh! Probó Amayillo. ¿Otra, robó Amayillo? ¡Robito bebe amarillo! ¡Robito bebe amarillo!